Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de La Tartulia de Estocolmo por FM 91.6 MHz, Radio Buchilka, hoy para Leandro Gasco es un gusto saludar y entrevistar al periodista y escritor Víctor Caballero, bautizado y reconocido como el caballero de la radio en Miami. ¡Qué grato tenerte, Víctor! Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, Leandro, con esa primicia de periodista y escritor, mucho mejor, pero feliz, feliz de hablar contigo. Sabes que te quiero y te admiro muchísimo, y para mí ha sido un placer contar con tus conocimientos y con el cariño que la gente te quiere, la gente te quiere y te sigue mucho. De verdad que sí, Leandro. Bueno, muchas gracias, tengo el cheque preparado, te lo estoy enviando ya, ¿eh? Bueno, tú conduces, Víctor, en las noches de la eterna juventud y también la hora de compartir, la hora de compartir con Josie Castillo, la poderosa AM 670 y en cadena azul 1550 AM, en el sur de la Florida, en Estados Unidos, yo citaba recién, eres periodista, locutor, escritor, tienes un disco compacto, un CD con poemas musicalizados, muy bonito, hemos escuchado por allí, luego compartiremos, voy a mencionar, voy camino hacia la vida, dame un beso, mis sentimientos, ahí se genera un clima intimista, los oyentes que siempre se identifican y surgen momentos especiales de la vida, el amor y la posibilidad de unir bellos sonidos con creaciones literarias que llegan al corazón. Cuéntame, en el comienzo, cómo surge la idea de este disco con poemas musicalizados que sé que ha tenido una gran aceptación. Bueno, Leandro, efectivamente, como bien has dicho, yo conduzco varios programas, Las Noches Aquí, es un programa musical variado que yo conduzco normalmente entre semanas, luego la hora de compartir los sábados donde damos regalos, Josie Castillo y yo tenemos este programa con mucho éxito porque a mí siempre se me ocurre hacer esas trivias de hacer preguntas históricas, depende del día, saludamos a los artistas que están de natalicio y entonces ahí damos regalos a través de preguntas que yo hago y yo sí que me acompaño, una magnífica locutora venezolana y luego tengo el programa Las Noches de la Eterna Juventud que es nocturno prácticamente hasta las 5 de la mañana, los lunes y es un programa que ha generado mucho hábito entre los oyentes que lo escuchan porque tocamos temas sociales a través de la música y precisamente como ya el público se había identificado tanto conmigo, yo les compartía mis poemas porque desde muy joven escribo poemas y ellos como que les gustaba y siempre me pedían uno y me pedían otro y yo los declamaba, hasta que un día dije, bueno, ¿por qué no hago un disco, grabo un disco con mis poemas? Que son poemas que yo escribí cuando era adolescente, muchos de ellos no son recientes, algunos sí, pero la mayoría los escribí hace más de 15, 16 años atrás y entonces pues te cuento que graba el disco en los estudios de la emisora, de la poderosa y ha tenido mucha aceptación, al público le gusta, cada vez que hago una peña literaria, una peña de poesía, comparto mis poemas, el público está muy agradecido de que de alguna manera lo hice por ellos, porque realmente me lo pedían tanto que dije, bueno, pues tengo que grabar un disco y así fue como salió este disco con alrededor de 25, 26 poemas, todos de mi autoría y estoy pensando en grabar otro. Fíjate que lo más probable es que antes que se acabe el año o inicios del 2020 grabe otro disco con nuevos poemas que sí son ya escritos por mí en estos tiempos, pero son poemas que tocan todos los sentimientos, como bien has dicho, y a la gente le gusta, a la gente le gusta y lo han aceptado muy bien. Te falta cantar nada más porque la música la se basa en la piel. Bueno, yo soy un cubano raro porque sí me gusta la música, pero déjame decirte que no bailo muy bien. Pero sí, vamos a ver, no, sí te digo que casi como musicólogo, porque hago programas musicales especializados, conozco bastante música popular y clásica, y sí como me hubiese gustado tener cualidades de cantarse, pero creo que ahí no llego, hasta ahí no llego. ¿Y cuáles son los artistas favoritos tuyos? Depende, Leandro. Algunos, ¿no? Porque tampoco empecemos. Sí, yo tengo influencias de muchos artistas. ¿Aló? Sí, escuchamos atentamente. El telón abierto está, ¿eh? No, sí, sí. Yo tengo influencias de muchos artistas, depende del género. Por ejemplo, tú que eres argentino, yo me crié escuchando esos grandes baladistas argentinos, desde un Sandro hasta los mismos cinco latinos. Este es el arrabal, qué genial, que ha estado por estos micrófonos, ¿eh? Ha estado por estos micrófonos. Es de esas personas que yo quisiera entrevistar. Al ser el menor de tres hermanos, porque somos tres y yo nací, casi que al final ya como que no iba a nacer, pero bueno, ahí mi mamá me pudo conceder y nací. ¿Cómo se llaman los otros dos hermanos? Michelle Hidalgo, que ahora está en Europa, haciendo un recorrido de eso, de National Geographic, como digo yo, y Dayana Caballero. Entonces, yo fui el más pequeño de los tres hermanos. Mi hermana estaba estudiando, mi hermano no vivía con nosotros, mi papá trabajaba en el famoso Cabaret Tropicana, que seguro que has oído hablar de ese Cabaret Tropicana. Sí, claro, legendario. Claro, de todo lo que tenía que ver con el sonido. Y yo me quedaba solo con mi mamá, ese niño, en la casa, y ella me acostaba oyendo toda esa música de la influencia de ella de los años 60 y 70, cuya música se quedó muy grabada en mí. O sea, tengo la influencia de esta nueva ola. Me gusta la música tropical, la música bailable también, pero sí te puedo decir que nací oyendo a esos grandes baladistas como fueron Julio Iglesias, José José, nací escuchando la música de El Puma, nací escuchando la música de muchísimos artistas de Diango que influenciaron en mí, Roberto Carlos. Luego llegué aquí al exilio y descubrí un poco más de mis raíces cubanas porque, estando en Cuba, no necesariamente las había descubierto del todo. Aquí conocí a otros grandes artistas luminarias como Celia, como Olga Guillot, la música de Ernesto Lecuona, y me interesé más por la cultura, digamos, cubana. Y ahí fue cuando me llamó la atención todo lo que nos negaron, porque son artistas que en Cuba prácticamente no se mencionan, producto de la política. Y fue que me interesé más por la cultura de mi país. Y descubrí, ¿no?, un poco más de la gama musical que tenemos, que es muy amplia. Y ha influenciado mucho en mí. Bueno, digamos que te has nutrido de lo mejor, ¿eh? Bueno, de todo, de todo. Ahora mismo hay muy buena música. Hay muy buena música, tanto en el mundo anglosajón como hispano. Aquí en Miami, tú estuviste en Miami hace poco, y tú sabes que aquí, no todavía como en otras grandes urbes, pero se le da un espacio al teatro, se le da un espacio al cine, se le da un espacio a los festivales. Y puedo decirte que sí, disfruto de nuevos talentos que están saliendo a la palestra, que son muy buenos. Me gusta mucho el jazz. Me encanta la música brasileña. Y sí, tengo mucha influencia. Mi programa toca todos los géneros musicales. Hasta el que tú menos te imaginas. Y claro, de Argentina hablo muchísimo, porque es un país del que no puedo dejar de ir. Algún día tengo que ir. Sí, señor. Bueno, yo quería destacar, porque por allí cuando mencionabas a Cuba también, hay una realidad latente de siempre, ¿no? Que uno augura la mejoría para el pueblo, no más presos políticos, libertad y no más necesidades en el pueblo. Con ese sistema gastrocomunista que sea una pena, y además que pasan décadas y no se modifica la situación, más bien se empeora, ¿no? Por eso... Fíjate, hay algo, y tienes toda la razón. Tú has estado muy pendiente de nuestra situación, y espero que ustedes no pasen por lo mismo, porque están en un momento muy crucial. Pero sí te digo que ahora están las redes sociales. El pueblo ha perdido un poquito el miedo. No todo lo que tendrían que perder, pero sí se han visto algunos pequeños cambios. Yo sé que es muy difícil desde aquí opinar en ciertas cosas, pero sí te digo que yo veo un poquito más cerca el momento esperado, porque sí las redes sociales han ayudado a que el mundo sepa cómo actúa esa tiranía, y cómo violan los derechos esenciales. Claro, lo que pasa es que evidentemente hay que modificar ahí un adoctrinamiento en la sociedad, y seguramente lograr que el pueblo tenga elecciones libres y pueda realmente progresar y salir del gastrocomunismo. Bueno, eso va para mucho, seguramente para un análisis profundo, pero está bien que dejemos sentada esta situación, y yo quiero resaltar. Yo abogo por la libertad de mi país. Claro. Siempre que, donde quiera que yo esté, que tenga un micrófono disponible, voy a hablar de la libertad de Cuba, voy a hablar de mi pueblo. Yo cuando... Yo hablo y trabajo en el ámbito de la cultura, pero cuando pasa algo que tengo que manifestarme, lo hago, porque todos somos de alguna manera políticos. Yo no conozco a las personas, esas personas que dicen que no hablan de política, yo no creo en eso. Todos hacemos política. Lo que pasa es que eso lo dicen a veces porque les conviene, les conviene, claro. Protegen algunos intereses, lo que pasa es que no se dan cuenta que, digamos, protegiendo intereses individuales, no le están dando la mano a un hermano, ¿no?, que está sufriendo. Entonces, son esas cuestiones. Ellos tienen el compromiso, como mismo lo dijo el gran Willy en una entrevista que le hicieron, Chirino, él lo dijo, todas las personas que tengan un micrófono a su disposición, las personas públicas, que llegan a miles de personas, viven en el compromiso de hablar de la libertad de Cuba. Y por lo menos yo, desde la oportunidad que se me da, desde el espacio donde estoy, lo hago. Lo hago y he pedido horas, espacios, momentos que pueden dedicarse a la música para la libertad del país y lo voy a hacer hasta el último día de mi vida. Y a veces sucede algo, Víctor, también, que hay periodistas, y ahí me pongo yo la camiseta y mi nombre, que somos un poco peligrosos, en tanto y en cuanto sabemos mucho e investigamos bastante. Entonces, otra de las cosas que uno no tolera cuando empieza a hacer nombres de artistas, es que sean hipócritas, que promulguen algo, pero que después en sus acciones internas o en sus cuestiones económicas, esto no se condiga con lo que ellos profesan, ¿no? Pero bueno, eso es para hacer otro libro, lo dejaremos por otra oportunidad. No, no, Leandro, yo te digo, y lo he comentado con muchos colegas del medio que igual te conocen, que tú has hecho algo increíble por nuestro país, por nuestra patria cubana, porque estás comprometido con la libertad de nuestro pueblo. Sabes que eres un miembro honorario de todos nosotros los cubanos, porque se te quiere, y te agradezco mucho, te agradezco mucho la perspectiva que tienes sobre Cuba, porque te has dado cuenta de nuestro sufrimiento. Tú sabes que en América Latina no necesariamente todo el mundo está unido a nuestra causa, porque están embelezados con esos gobiernos de izquierda. Me duele decirlo, pero a veces pasa. No, es una realidad, es una realidad, como también es una realidad que muchos políticos que promueven determinadas ideologías, no respetan eso y se cae la hipocresía, la soberbia, o siempre en cuidar solo sus intereses económicos, ¿no? Bueno, es larga la cuestión, pero yo te he convocado hoy, estimado Víctor, y quiero, lo mencionaba recién, resaltar, porque tú homenajeas a los grandes artistas, abres el micrófono sin limitaciones, que es genial, ¿no? porque te llaman, te cuentan historias, te sienten parte de la familia, la radio tiene eso, ese feedback, el feedback ida y vuelta, esa instantaneidad, esa magia única, ¿no? Sí, eso, eso solo lo puedes conseguir a través de las ondas de la radio, mira, tú sabes que cuando yo se me encomendó a hacer un programa, se me dio libertad para hacerlo, yo escoger de qué iba a hablar, y yo dije, voy a hacer un programa donde el público recuerde esos artistas que a todos nos gustan, pero que nadie está tocando en la radio, ¿por qué? porque piensan que ya pasó su época, porque algunos de momento están olvidados de la realidad, hay que decirlo, o porque las personas no les prestan ya la atención necesaria a los recuerdos, y viven entre la rutina diaria, entonces cuando yo creé el programa de las noches aquí, donde se les rendía tributo a las grandes leyendas, donde hablábamos de cada género musical, donde hablábamos de cada época, de los acontecimientos más importantes en la música, eso es una cosa increíble, porque las personas se motivaron, porque decían, ¿cómo este muchacho, que pudiera ser mi hijo, y entendidos casos hasta mi nieto, me puede a mí recobrar el baúl de los recuerdos, me hace a mí pensar en toda esa época que vivimos, que fuimos tan viciosos en la época de oro, y te digo que es muy lindo, porque yo he aprendido mucho de ese público, o sea, yo sé lo que he estudiado, lo que he buscado, porque no me tocó vivir mayoritariamente esa música, entonces la gente lo ha aceptado con mucho cariño. Pero es inteligente, Víctor, saber, y esto que no quede, como a lo mejor la gente dice, no, pero porque todo tiempo pasado fue mejor, bueno, sí y no, pero en algunos casos, es bueno poner de manifiesto, que hay grandes artistas, que no se van a repetir, por muchas cuestiones, también porque las empresas discográficas, que te editaban, en Argentina, y de Argentina, también en Japón, en otros lugares del mundo, había otra una maquinaria, pero también había cazadores de talentos, que tenían talento, para buscar. Sí, efectivamente, y muy buenos repertoristas, esas personas que sabían qué canción, le iba a pegar a determinado artista, y esos cazatalentos, que hoy por hoy, existen, pero no a mayor cuantía como antes, yo sí te voy a decir una cosa, Leandro, si nosotros no influenciamos, en la nueva generación, sobre la buena música, porque sólo hay dos músicas, buena o mala, si nosotros no influenciamos, al público hay que impregnarle cultura, si nosotros no ponemos nuestro granito, es muy difícil, pues que la gente, no se exige en esta música, nosotros tenemos que concientizar, porque es una música muy linda, y no podemos permitir que se pierda, es la realidad. Sí, hay que elevar en cultura, ¿no? Es un trabajo constante, es difícil, porque no siempre, los auspiciantes, o los patrocinadores, van por ese camino, pero bueno, en definitiva, el cariño de la gente, es lo más importante, y una misión que tenemos, también, en este camino, que no hay que abandonar. No, y algo muy importante, que a mí me gratifica mucho, que le pude hacer homenajes en vida, a grandes estrellas, que hoy por hoy, están entre nosotros, pero que tienen ya, muchísima edad, como es el caso de Marta Cazañez, la poetisa, Sí, señor. Como es el caso de Olga Chorén, la gran cantante cubana, que ella cantaba tango, con su esposo y todo, Carlos Oliva, que es un emblema. Oh, Carlos Oliva, Carlitos Oliva, con los sobrinos del juez, y hemos tenido por aquí, también, claro, sí. Carlitos Oliva, por supuesto, es una gente maravillosa, y esos son, los artistas, que tenemos que resaltar, tenemos que resaltar, porque, y después cuando no están con nosotros, es cuando, nos damos cuenta, que fallamos en algo, tú ves que últimamente, se muere un artista internacional, y todo el mundo, habla de ese artista, y siempre queda el aquello, de que murió un poco olvidado, y yo no creo en ese olvido, yo creo que a las grandes estrellas, hay que darle siempre su lugar. Exacto, exacto, coincidimos en ello, ahora, si yo te menciono, a Machuli Milian, tu querida madre, que es muy buena cocinera, ¿qué me dices tú? Bueno, mira, mi madre es mi todo, porque yo, todo lo que soy, se lo debo a ella, ella es la persona, que ha creído en mí, desde un principio, y desde aquel día, que yo le dije, que iba a dejar, mi casa, la iba a dejar a ella, de algún modo, para buscar mi sueño, de trabajar, en los medios, y ella creyó en mí, yo, tuve la oportunidad, de poder, respaldarme en ella, porque a veces, no todo el mundo, tiene esa oportunidad, a veces la familia, no te apoya, cuando tú quieres estudiar, este tipo de carreras, que es tan dura, y tan difícil, y yo tuve ese apoyo, de mi madre, y eso, yo se lo agradezco, y cada éxito, que yo tengo, en cada programa, cada reconocimiento, cada cosa que yo hago, lo hago en nombre de ella, quien me impulsó, y quien me dio el ánimo, porque yo le dije, yo quiero trabajar, en los medios, yo quiero presentarme, estudiar, en los medios, de comunicación, yo quiero ser un comunicador, y estos, son momentos difíciles, y ella aún así, creyó en mí, eso para mí, vale mucho, eso vale mucho. Ahora, nos comentabas, Víctor, cuál fue tu primer contacto, con la familia, de niño, con la radio, con la música, tú naces, en, Vedado, calle 4, entre línea 11, ¿estamos bien? ¿Tengo bien el mapa? ¿Tengo bien el mapa o no? Leandro, es un excelente, yo te digo, que definitivamente, el hombre de las mil entrevistas, le digo yo a Leandro Vasco, porque es increíble, los datos que él recopila, bueno Leandro, sí, mira, yo nací ahí, calle 4, entre línea 11, el Vedado, que es quizás lo más, urbano, y céntrico, de la ciudad de La Habana, entonces, te cuento, que en la casa que yo nací, que es una casa inmensa, porque, en esos barrios, en otra época de Cuba, ahí vivían la gente bien acomodada, hasta que llegó el accidente, que tú y yo conocemos, y ahí se aprendió, ahí la gente aprendía a bailar ballet, ahí vivía un señor, de los llamados rusos blancos, donde él tenía una academia de ballet, y ahí muchas personas, inclusive, esa señora que murió hace poco, la prima valerina de Cuba, que sabemos quién es, una persona que, no se puede negar su talento, pero tampoco el cinismo que tuvo, de unirse al régimen, también dio sus primeros pasos de ballet ahí, entonces, te cuento que en esa casa, en esa casa nací yo, ahí nací yo, mi familia vive ahí, desde el año 69, yo nací por supuesto, mucho después, y, y ahí di mis primeros pasos, nací viendo el cabaret, el mundo del teatro, yendo a Tropicana con mi papá, acompañándolo, la primera canción que me aprendí de niño, creo que fue El Manicero, viendo todas esas grandes producciones, y siempre me motivó, la música y la lectura, yo fui muy amigo de la lectura, gracias a mi abuelo, que en paz descanso, que era un hombre muy culto, mencionemos el nombre de tu abuelo, y de tu padre, Rolando, Rolando Duarte, que por cierto, fue músico, en su juventud, en los años 50, y hasta 60, él fue músico, y tengo revistas de la época, donde hablan de él, y su madre, tocaba piano, era maestra de piano, o sea que el arte, ya viene ya por herencia, ajá, y el nombre de tu padre, bueno mira, mi papá, era un, digamos una especie de operador de audio, que yo sepa, en su familia, no tan directamente viene el arte, pero si a él le debo el interés por la música, el interés por la música, se lo debo a él, porque aprendí, de la música, y me llamó la atención, yendo con él, noche tras noche al cabaret, a ver esos espectáculos, y me llamaba mucho la atención, todo lo que tenía, lo que estaba relacionado con el arte, y entonces si, eso se lo debo mucho a él, pero era una persona, que tenía un oído excelente, para la música, déjame decir, una persona, que tenía un sonido excelente, para la música, y, y con él conocía, grandes artistas, como Barry White, que le encantaba, Oscar de León, el salsero venezolano, y Rafael, que era su artista favorito, eran las influencias musicales, que yo saqué de mi padre, Ok, y no me dijiste el nombre, bueno, le decíamos Manolo, ahí está, le decíamos Manolo, es una manera, coloquial, de decirle, pero se llamaba Manuel, José Manuel Caballero, pero le decíamos Manolo, así le decíamos mi papá. Ahora, tú estudiaste comunicación en Miami, y eres multifacético, porque manejas igual de eficiente, en la cuestión técnica, los controles por ahí, de la radio, y el micrófono también, en voz, y en conducción. Y hace, hace producciones, que me ha tocado, pues mira, eso, eso es como una virtud, porque hoy por hoy, tiene que ser así. Sí, se va a esa tendencia, porque se da esa tendencia, no todo el mundo lo puede hacer, con la misma destreza, te digo que es un poco difícil, porque tienes que estar pendiente, de muchas cosas a la misma vez, pero ya yo me he adaptado, tengo ese timo, y es parte de mi vida, de mi vida laboral. Sí te cuento, que cuando yo vine a Miami, estudié en una escuela, llamada Miami Media School, Medios Sociales, y desde un principio, a pesar de que estudiamos, para trabajar, inclusive en la televisión, y en la producción audiovisual, desde un principio, yo me destaque, por la locución, porque creé, durante un año, un programa llamado, Solo para Curiosos, donde yo transmitía, por internet, que eran todos los martes, básicamente, lo hacía los martes, hablando de curiosidades del mundo, de cualquier tipo de curiosidades, tanto científicas, como históricas, etcétera, y ahí, ese fue mi, mi programa piloto, Solo para Curiosos, que algún día, me gustaría retomarlo, en la radio, tengo, tengo pensado retomarlo, pero yo, bueno, lo hacía por internet, o sea, mis primeros inicios, fueron en la radio, del internet, que prácticamente, es donde todo el mundo, está terminando, bueno, pues yo me inicié, y lo mío fue al revés, y de ahí pasé, ya para el diario. Ahora Víctor, hay que estar unido, a los afectos, perseverar, ir para adelante, abrazarse a la pasión, este es un mundo competitivo, a veces cruel, pero hermoso, digo yo, por la calidez de la gente, ¿no? Pero claro, no es fácil, por eso lo importante, de cuando uno tiene talento, persistir, y dar lo mejor, cada día, dar lo mejor cada día, ir para adelante, ¿qué añoras tú? Quiero saber, de los sueños, para el futuro, personal, profesional. Bueno, mira, yo tengo siempre muchos planes, porque yo digo que el artista, nosotros los que trabajamos en los medios, siempre estamos creando, innovándonos, yo quisiera, primeramente, darle gracias al público, porque me mantienen en la radio, a los que han creído en mí, a los que descubrieron, de algún modo, mi talento, los directores de La Poderosa, y de Cadena Azul, que es donde me he dado a conocer, anteriormente, había pasado, por un momento muy breve, por una radio católica, pero bueno, aquí estoy, ya llevo dos años con ellos, me va muy bien, me he dado a conocer, y si te digo que me gustaría, pues, seguir con los programas musicalizados, tengo proyectos de comedia, porque me gusta mucho la comedia, la trabajo muy bien, y entonces me gustaría, pronto, hacer una revista cultural, donde toque el tema de la comedia, y donde toque muchas cosas, una faceta del caballero, un poco menos seria, ¿no? Un poco más íntima, en el sentido de, del trato con la persona, hacer un programa, cercano, pero desestructurado, efectivamente, más allá de la faceta del musicólogo, que es el que casi todo el mundo conoce, de la faceta del entrevistador, de los sábados, que bueno, tú formaste parte ahí, de nuestro programa, y bueno, todo eso va, todo eso va, hay muchos proyectos, hice algunos peninos de actuación, quizás, mi rostro, forme parte de algún proyecto, que se está creando, pero bueno, Dios mediante, veremos qué pasa, y siempre pueden contar conmigo, pero sí, sí estoy tratando de crear un programa, humorístico, donde vamos a trabajar con el público, con varios personajes, y teniendo en cuenta, sobre todo, la estructura mía, de mantener el legado musical, eso nunca lo puedo dejar, yo puedo hacer 10 mil cosas a la vez, pero siempre voy a dedicar un espacio a la cultura, porque eso, eso, eso es la raíz de todo, y eso es mi esencia, esa es mi esencia. Estimado, Víctor Caballero, te he convocado, para reconocerte, y quiero coronar, con tu saludo, mensaje especial, para los oyentes, que ahora mismo, te están escuchando, por la radio, desde Estocolmo, al mundo. Oiga, pero qué placer, imagínense ustedes, en Estocolmo, ha llegado, el caballero de la radio, bueno, Leandro, sabes que te admiro, y te aprecio mucho, además, eres mi amigo, he tenido la dicha de conocerte, de compartir contigo ya en la radio, sinceramente, gracias por, por dedicarme a tu tiempo, mañana estoy de cumpleaños, mañana entro en mi tercera década, cumplo 30 años, ¿qué te parece? Bueno, felicitaciones, una maravilla, desde hoy, festejando, si hay que festejar todo el año, desde ahora, hasta, hasta el próximo cumpleaños, el público ha sido muy bonito, recién estoy recibiendo, postales, y de todo, muy bien, muy bien, muy contento, bueno, lo tienes bien ganado, merecido, Víctor, gracias hermano, gracias, y sabes que, tienes espacio siempre, aquí en Miami, en las emisoras, donde se te quiere, donde has venido, sabes que yo te aprecio mucho, esas luminarias que has entrevistado, y sinceramente, aquí, aquí, van a ver, siempre a un joven, o ya no tan joven, con el entusiasmo de transmitir, de aprender un poquito más, y de ser para todos ustedes, como me han bautizado, mi querido Leandro, perdona. Sí, Víctor, decía que te agradezco, especialmente, Carlos Manuel, Estefanía, y yo te agradecemos, por este conversatorio especial, en la tertulia de Estocolmo, por el 91.6, de la FM. Saludos, saludos a Carlos Manuel, Estefanía, un abrazo de mi parte. Bueno, muy bien, gracias, y que sigan los éxitos, seguimos, por el sendero, de la comunicación, y de la cultura. Muchas gracias, un saludo, un saludo a estos oyentes, de la tertulia, de Estocolmo, aquí, Víctor Caballero, junto con Leandro Gasco, es un placer saludarlos, y que mi voz llegue a Europa, muchas cosas buenas, para ustedes, y que Dios me los bendiga. Del mismo modo, lo mejor, y hasta cada momento. Gracias, Leandro.